Hay muchas definiciones, opiniones y evoluciones desde que se anunció el término de DevOps. Hoy voy a compartir 5 consejos para el éxito. Hola, yo soy Moisés y bienvenidos a The Code Lab. Hay muchas variaciones como DevSecOps, MLOps, GitOps, uno de mis favoritos, NetOps, DataOps, BitsOps, incluso NoOps. Muchas. En mi opinión, todas se vuelven a la definición básica que dice que DevOps es como una receta con 3 ingredientes principales que son fáciles de encontrar en su organización, lo que son las personas, procesos y herramientas de automatización. Agregue la cantidad correcta de cada ingrediente al gusto y enciende el fuego. No cocine a la gente. Todos debemos tener en mente el objetivo principal de servir el mejor software para sus clientes. Aquí hay 5 consejos para el éxito. 1. Mantén la comunicación abierta. Ayuda a otros equipos y envuélvete en sus procesos. Convierta las ideas del negocio en planes accionables y empiece por establecer un mínimo producto viable, conocido como MVP. 2. Trata todo como código. Hay muchas extensiones en VS Code que el personal, como de seguridad, DBA, ingenieros de sistema, incluso servicios de asistencia técnica, pueden aprovechar para automatizar sus tareas. Herramientas como Packard de HashiCorp ayuda a los ingenieros de sistemas a crear imágenes de servidores y agregar configuraciones. Terraform, Ensego, Popper y Chef pueden crear redes, añadir configuraciones de seguridad y llenar las bases de datos como la infraestructura como código. 3. Reúne todas las tareas. Utilice pipelines como el lugar central donde todos se agregan sus automatizaciones. Cuando ingenieros de sistemas crean servidores, pueden pasar los nombres de estos o las direcciones de IP a los próximos pasos. Por ejemplo, el nombre del servidor para como variable a los pasos de seguridad para que estos puedan localizarlo y endurecerlo. Las cuentas de acceso pueden crearse dinámicamente utilizando bóvedas como HashiCorp Vault, Azure Vault, para compartir secretos de forma segura sin que nadie los vea. Jenkins, GitLab y Azure DevOps tienen complementos para facilitar el uso de estas herramientas de automatización mencionadas anteriormente. También voy a cubrir todas estas aquí. 4. Mantente alerta. Investiga y crea nuevas ideas para probar. Yo compartiré mis ideas con ustedes y espero que proporcionen buenos comentarios. Monitorea diferentes áreas y piensa en diferentes circunstancias. Estas son las cosas que son comunes como el uso del CPU, memoria y espacio de los discos. Cosas que sabemos que no sabemos como el número de personas que accesan nuestra aplicación después de una campaña de mercadeo. Y estas son las cosas que no sabemos porque no son comunes como un nuevo ataque en la vulnerabilidad de la aplicación. Herramientas como Elasticsearch y Kibana nos ayudan a monitorear y otras aplicaciones como CloudWatch y Azure Log Analytics nos ayudan a recolectar métricas y nos dan visión de lo que está pasando. 5. Sigue mejorando. Demuestre que las soluciones implementadas cumplen con las expectativas del negocio por medio de pruebas frecuentes. Introduce nuevas ideas poco a poco para demostrar que mejorarán la aplicación en general. Implementa un poco de caos controlado en los sistemas con herramientas como Gremlin y Chaos Monkey, la de Netflix, para identificar debilidades. Recuerda que el objetivo común es tener a un cliente feliz como resultado. Gracias.